de temas de corrupción, dice que va a ofrecer una disculpa por el escándalo de Eva Cadena, la diputada con licencia en el estado de Veracruz, que por lo pronto ya lleva tres videos donde se le ve recibiendo dinero, los moches, para legislar a favor o en contra de determinada ley, por un lado, y por el otro lado, los apoyos para Andrés Manuel López Obrador. La información y los detalles las tiene Diego Rivero. En conferencia de prensa, la coordinadora de Morena, Rocío Nale, informó que son lamentables e indignantes los actos en los que aparece Eva Cadena y aceptaron que tuvieron equivocaciones con la excandidata a la presidencia municipal de las Choapas, Veracruz, por lo cual decidieron deslindarse de la legisladora local, quien tendrá que asumir el costo con la justicia. Además, subrayó que Cadena Sandoval deberá asumir sola la responsabilidad de sus actos ante la justicia y que Morena trabajará más de cerca con quienes representarán a ese instituto político, porque este jamás solapará a nadie. La diputada coordinadora de Morena, Rocío Nale, aseguró que estarán muy atentos para saber de dónde vienen, cómo vienen y quiénes son los candidatos, pues tienen que ser muy cuidadosos y exigentes y aseguró que en Morena no se tocarán el corazón ni se detendrán por nada ni nadie cuando se trate de alguien metido en actos de corrupción, pues serán señalados ante las autoridades sin importar quién sea. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, y en los temas de los estados de la república.